¡Suscríbete al canal! Sí Zona Aquí van a cachar todo Ya, sí, ahora Ah, puta ¿En serio? Pues las tetas yo cacho nomás, güey ¿Me tengo que dibujar? Sí, güey Click to hit Chaco Es que era invisible, pues, güey ¿Quién es verde, güey? ¿Zack? No, Rammu No, eso Ah, este bicho ¿Cómo se escribe? Puta, no sé cómo se escribe Tiene nariz roja Es como un Rodolfo del Reno, güey ¿Esa es la lengua? Ah, ahí acá Ah, el varón chico No voy a poner varón chico, güey Yo lo puse Ah, ya, ya, sé quién es Chao No... ¿Quién es, güey? Ah No, coche, no sé cómo se escribe Ahí está, güey Copialo, güey, y pégalo ¿Estás bien? Te faltó el segundo ¿Cómo chucha dibujó este güeyon? I'm Kench Tienes que hacer clic en medio y... Y dibujar Ah, este güeyon... ¿Cómo chucha? ¿Querés que lo dibuje? Lo caché por el gorrito, güey Si por eso lo dibujé, güey, está agachando que no sabía nada Este güeyon tiene una bala para... Que otro en duda porque era verde, pues, güey ¿Qué güeyon es verde? Que mierda, eh Isaac dibuja Ya me tiene un poquito por tu culpa Claro, güey ¿Qué es esa? ¿Qué es esa güeyon? Tiene un libro, güeyon Ah No, güeyon, el otro El que hace... El que te mata así ¿Qué es esa güeya? ¿Qué más tiene un libro, güeyon? Tengo ni idea Ahí tiene un ojito, tiene el otro Tiene un sombrerito medio raro Tiene como una falda Ah, la Kaylen No, 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 no ¿Cómo se hace este güeyon? Empieza con K ¿Cartus? Sí Ahí está Esa Esa que hueá está, güeya ¿Qué está, güeya? No sé No, espera. Si hay que ir a reiniciar esta, güeya Ah, pero búscalo, güeya Porque... tengo que dibujar el manamune No esté, güeya Ah, es la espada, puh Pero como la dibujo, güeya El cabro culeado va a poner la respuesta Oye, voy ganando Puta Pero que si no es juego Y el tema está haciendo trabajo Items, habilidades Campeones novas Ya, pues Ya, busquenme de nuevo ¿Games por Larry? Ah, no le pluses No es clave ¿Jugamos con más hueones? No, bueno Entonces lo hago nueve No, ya dejes a la serie Sin ningún buen creo que esto es con nosotros ahora Aquí le toca Tiene un ojito Tiene una patita Es como un perro Ya, ahora intenta adivinar Eso que no andes diciendo Yo no sé, yo te lo digo Esa hueía No, es como Es pedir bus Ay, la yuntote hue ¿Cuándo viste un yazo con sombrero hue En serio? ¿Qué esa la esquina? Es que se la esquina Es que eroso Y toque ese sombrero hue Que la esquina huevo Ah, te quedo buena Ahí quedaron todo Ya, ¿cómo se llama esta mona? No, no, esta mina que tiene un tornado, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre esta mina, así yo lo sé ¿Cómo se llama? ¿Diana? Casi Dime, pues bueno, que se me caen los minutos Igual como que son segundos Eso Hanna ya No ¿Cómo que se equivoca? Ya Esta güey tiene alas Esta güey tiene alas Ah, ya caché La ala, está listo ¿Qué es el chantel, güey? Que tenía alas Puey, ¿cómo era este campeón? No me acuerdo Tiene teta, mi fortune No Tiene alas Tiene alas No, no, nami Chisa, güey Logs Platinir Tiene tetas, tiene una falda Estoy copiando la de la foto de acá, güey Nos va a quedar Ya tiene un sombrero, güey Ah, Diana Tiene pelo blanco Ah, ¿cómo se llama? Sindra ¿Cómo se llama Sindra? ¿En serio? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De que soy bueno Oh, wow, bueno Best dibujos in the world Ah, pero no lo copí de la imagen, güey Es tu interpretación del campeón, caché ¿Por qué no me acordaba cómo era el campeón? Bueno Ya, este es verde, güey Casi Mojonito El campeón que todos quedan ¿Qué es esa güey? Este güey está pintando verde para puros despistarnos, güey Sí, güey Anidia Pikachu ¿Qué es esa güey? ¿La rana René? Cabrón, güey Es como Un sapo Un sapo Renéctan No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No será? No Sí Se parece No sería bueno Me estoy jugando que no te tocó el tam No, no, el tam ¿Qué es este güey? El tamkench, güey, te insegura ¿Lo ve? No, el güey lo hizo como un sapo porque el tamkench No, no el tamkench No el tamkench Pero ¿qué es ese güey? ¿Qué es esa güey de abajo, pichí? Y Ya Mira, no sé cómo dibujarlo Pero lo voy a dibujar con el amigo Con el amigo que tiene y este hueón tiene y este hueón tiene y con 10 y si es como un barco pero como se llama este hueón que tiene se me olvidó el nombre el que se me olvidó el nombre lo va a buscar si por si no me acuerdo de un nombre es ADC de hueón como se llama hueón cuando queden 10 segundos te lo digo no, falta 10 ya te lo dijeron maricones no importa de que emoción este hueón no, ya perdón ya perdón ya espera que estoy ganando la partida claro para mi todos los dibujos son verdes no es un pato no, por eso le va a dar eso entonces se me agudió la huea del lo escribido es un perro anda suelto como tanto el dibujo que le está huea te creo huea nos vamos por otra cosa ¿qué es eso hueón? ¿una caja? V o a V B B B B B B B B M B A B En un stream En una pagina donde hacen stream Una pagina que hacen stream Ah esta guiondo este weon Porfa? Ah Puta pero se como se escribe weon Como se llama te digo Gracias Si cerca Chute? Chute No sabia como dibujar Lo siento Cache cuando dijiste weon Puta ya me voy a empezar Ah Casi Que weon Como que todas no tienen sostenes Ah kindred Era kindred cierto? Era la ari weon Tengo que dibujar Ah pero este es muy facil No puedo cambiar de color No Puta no puedo ni borrar Claro No No Más fácil imposible eh El mio que hermoso weon Te voy a quitar todos los dibujitos Uy la wea fea El que mas me gusto fue el tam Que bonito Wea fea No Ahí llego el Isaac Hola Hola Aquí se divisa Oh este campeón es muy buena Es buena Es hombre Va a ser el puro pelo y el Max se va a cachar ¿Viste? Ay Ay Feliz Me decepcionaste Max Que dios weon Ah ya No habia cachado weon Wea vende ¿Cómo lo que es que le dan? Tiene aquí Mira al lado del nombre hay como Una pequeña foto ¿Un caballo? Ah no se yo Esperate que me quedo muy Casi Es un caballo si Ah este ¿Cómo se llama este culiao? No No me acuerdo Es un caballo Es un caballo Es un caballo Es un caballo bonito Un caballo peludo Puta weon ¿Cómo se llamas? Ah no me acuerdo Es que siempre le digo pony Si Karina se llama Minecraft po weon Lo entendes po weon Claro Me quedo haciendo el caballo Peas de caballo weon Oh chucha ¿Sabes que? Palito A los palitos Ya La chucha casi con godeada weon Tiene un ojo como trillete Un ojo como una persona ¿Es mujer o hombre? Es mujer Que se note lo femenino Es que van a hablar Tira la wea Pero apurate el tonso Que esa wea Que esa wea Son como los brazos Soy yo gacho Feed the stick La wea se vuelve Pero dijo que era mujer ¿Ari? ¿En serio? ¡WILLIO WEA FIN! No otra vez No te creo No te creo Hasta allá lo va a ser fácil Me toco la bimba wea No weon ¿Cómo voy a hacer este weon? Ve la foto po weon Weon tiene la media guata Y tiene bala Muy bien Ah y este weon Tiene un barril aquí al lado Si Ese mismo Robo un 6 Fuerte Listo busca caballero Ufff Que de nariz Oh O gopo Me da nariz ¿Qué eso? ¿Para acá? ¿Qué fue? Una garrapata Ah Que buen Es vikingo Ya Vale Arigato No dejan de terminar el dibujo Ya Larry te toca ¿Hemos un control remoto? Hay que ir a agachar al tío Hay que ir a agachar al tío ¿Cómo se llama este weón? Es super idioma Ah ¿Cómo se llama este weón? Goble Eh Champ Yo sé quién es pero se me olvidé el nombre ¿Tiene un nombre? Ya, me acordé A ver Sin Un escudo Uh Ah Sin Un escudo No hay que ir a agachar al tío No hay que ir a agachar al tío No hay que ir a agachar al tío ¿Qué más chingetito? Y de una pistolita Y que hace Pium 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 Con la la pistolita te hace igual Pium 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 Eh Pero no tiene tan grande la zona weón Si weón Si weón Si es más tetona No, la zona es más tetona La zona tiene potos Pero no tiene tetan Lirelia tiene más potos weón Es un huevo eh, que se sepa ¿A momo? Ah no Tampoco ¿Qué es? Ah La madre Esa hueá está yendo a la concha Concha tu madre como se escribe este culiao ¿Cómo se llama? Pues bueno yo te ayudo No Un cacho que miedo por no Ah ya me acordé Ah ahí está la hueá No, si ya gané ya Ah este es muy bueno Si esta bueno la hueá Si esta bueno la hueá Esa hueá Bueno i take it Ya Que mierda ¿Cuál es el único champ que es plana como tabla? Acá es que no bosta Inesperatriz Y acá duro, yo me voy a dormir Tengo otra hora para descansar Se cuidan, que estén bien Chao Va a jugar ¿Dónde puedo descargarme? Dejé descargar ¿Cuál es el único? ¿Qué loras me lo cansaré de mirar dibujar? ¿La voy a pedir? Que pegue camión Y va a empezar de nuevo Round 1 Maxi Dibuja Cuando vemos que este campeón es Una mancha azul ¿Qué mierda es esa huevada? No 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 Fue la mierda PEDAZO DE DIBUJO NO QUIERO DIBUJAR AZULA ¿Qué es eso? PEDAZO DE DIBUJO PEDAZO DE DIBUJO PEDAZO PEDAZO DE DIBUJO 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 ¿Qué tiene un sartén? ¿Qué juega? ¿Como un palo con pelo? ¿Qué se juega? ¿Juega un? No sé, el JC Ah, el Mordekaiser Puta, no lo escribí bien Puta la wea Ese ni llega Palo pelu, ¿Juega un? ¿Qué? No vuelvo No vuelvo dos colgadores de ropa casi pero no ah ya se huele la patita te costoo ay que hueva hay a dibujar a ver quien mas tiene pelo rojo en el juego es una mano como que se le enredo la mano algo asi que es esa huea es un mojón kak no sera no lo que ha hecho no se como rengar no se como rengar no se como rengar no se como rengar no se como rengo no se como rengas no se como rengas ¿Qué es eso? El ojito, a ver cuándo descargo, fue empate weón, enrico y maxi, es que somos bondo man, pudo y eso, ya voy a descargarme el morro de kaiser, está bien bonito, eserte en pelujo Me largo por esta noche